En México, la violencia que vivimos las mujeres no es nada nuevo. No es nueva la desigualdad, no es nuevo que nos acosen, no es nuevo vivir con miedo. Por eso, creo que las mujeres necesitamos algo nuevo. Algo nuevo para las mujeres sería un México para todas, de verdad para todas. Imagínate que el trabajo de cuidados que hacen muchas mujeres fuera reconocido y pagado. Imagínate que pudieras salir a la calle sin miedo, sin acoso, con la seguridad de que vas a regresar con bien a casa. Y que todas las niñas y niños puedan crecer con paz y felicidad. Eso sí sería algo nuevo, ¿no? Por eso este año, a la hora de elegir, a las mujeres nos toca pensar si queremos seguir igual o queremos algo nuevo.